Música Después de haber trabajado tantos años en la iglesia, en el caso mío personal, 24 años, desde el año 96, haciendo actividades cada semana para poder generar medios económicos, para poder llegar a cancelar el terreno. Nos enteramos después de que parte del terreno le pertenece a él. Música Lo hicieron a través de pagándose una supuesta deuda, lo que le deudaba la iglesia a la corporación J.D. Díaz. En cuanto a lo de Rey Salomón, antes era el cafetín de la iglesia. Supuestamente era el cafetín, donde nosotros podíamos vender. Yo que sepa, ese cafetín era el cafetín de la iglesia. De un momento a otro era el Rey Salomón, que sus hijas ya la habían hecho de lo mejor. Fue un lujo, pues, ¿no?, hacia adentro. Y el menú que vos nos dirías que esté a seis soles, porque es iglesia. Para nosotros, como autoridades, poder comer el menú estaba a diez soles. El menú nos cobraba a todos nosotros. Y teníamos que comer ahí, porque antes siquiera no hacíamos a Mercado Central. Pero decían que no, ¿cómo vamos a colaborar a un inconverso, a un hijo de Dios? Ustedes tienen que colaborar acá en el Rey Salomón. Teníamos que comer ahí. Música Yo soy Castillo Rodiné y soy un miembro antiguo del año 86. Y tenemos que practicar la justicia también. Así que, señores fiscales, señores jueces, pónganse las manos al pecho. Estamos pidiendo algo que nos pertenece a nosotros. Eso no es ganancia del señor Santana. Es de nosotros nuestro sacrificio. Porque realmente este señor no merece ni siquiera que se le diga pastor. Gracias.